Estamos en el hospital de Calle I de San Lorenzo, luego de que el viernes pasado este sitio, el mismo lugar en el que ahora mismo estamos, haya sido invadido por el agua, quedó inundado. Esto aparentemente por un problema de desagüe pluvial, por basuras que taponan también los desagües. Incluso se habla de que este hospital que funciona en medio de una precariedad de infraestructura tiene goteras y eso incrementa el peligro de que el agua inunde nuevamente. Las personas que están acompañando a sus familiares que están en terapia están en medio del temor de que el agua vuelva a ingresar en este sitio, pese a que hoy, actualmente, ahora mismo, todo está en orden, todo se quito por aquí, por el hospital de Calle I. Pero vamos a tener más detalles con Doña Digna. ¿Verdad, Doña Digna? ¿Qué tal Doña Digna Adorno? Ella hace 19 días aproximadamente le está acompañando a un familiar que está en terapia intensiva. ¿Cómo fue el viernes, Doña Digna? Y estábamos todos bien, pero llovía y llovía luego y de repente nomás nos vino el raudal. Un río total era. Un colchón y eso estaba todo en el piso. Estaba ahí en el piso y flotaba, flotaba todo ahí. Después enseguida alzamos todo arriba y empezamos a trabajar nosotros. ¿Ayudaron también a sacar el agua? Sí, todito nos ayudamos. Así era. Pero era un río. ¿Terrible? Terrible era. ¿Y ahora hay miedo de que esto vuelva a pasar, Doña Digna? Ayer, por ejemplo, teníamos miedo porque viste que llovía mucho otra vez. Pero gracias a Dios no pasó nada ayer. Ojalá. ¿Estaban ahí con el Jesús en la boca? Claro que sí. Ojalá que no vuelva más. Hay mucha humedad, mucha gotera. ¿Cuál es la situación, Doña Digna? Porque mira que vos hace tiempo estabas acá con tu familia. Y la verdad que hay mucho. Hay mucha humedad en esta parte y gotera también hay. ¿Gotea mucho? Algunas partes. ¿Pero el agua en tu recuerdo? El agua, sí. Un río era. Desesperante era. Muchas gracias, Doña Digna. Bueno, es el relato de una de las mujeres que está hace 19 días entonces acompañando a un familiar que está en terapia intensiva. Ya conoce todas las mañas de este nosocomio e igual tienen miedo de que el agua vuelva a ingresar y esto genere un caos, un malestar impresionante. Recordemos que los pequeñitos de terapia intensiva de neonatología tuvieron que ser trasladados a otras zonas debido a esta inundación. Nosotros quisimos hablar con el director de este hospital, la directora médica, pero como aparentemente es muy temprano, ninguno de los dos se encuentran en el nosocomio hasta el momento. Seguro más adelante vamos a poder conversar y tener el reporte de cómo van a manejarse ante esta situación. ¿Por qué meteorología anuncia más lluvias para por lo menos esta semana? Según el reporte, hasta mañana está asegurado que va a seguir lloviendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que van a tomar desde este hospital de Calle y San Lorenzo? Bueno, Kiara, ahí estábamos viendo, hay mucha gente ya esperando ahí en el lugar, muchos pacientes, digamos. Hay muchos pacientes especialmente en la zona de urgencias, podemos verificar también. Ahora está todo sequito, el personal está realizando el trabajo correspondiente, nos contaron también que estuvieron cerrando algunas grietas que justamente hacían que el agua también ingrese en este lugar. Algunas goteras pintaron un poco, pero igual la humedad se sigue notando y los pacientes aseguran entonces que están con el miedo de que esto vuelva a ocurrir. Y la gente va llegando, no hay tantos pacientes como uno espera encontrar normalmente en otros hospitales, teniendo en cuenta que este es muy concurrido también. Pero vamos a llegar, esta es la zona de pediatría, no vemos muchos niños, llegamos a la parte de urgencias también y esta es la situación en urgencias. Bueno, por ahora podemos decir que se normalizó entonces la situación en Calle I, hay que decir también por otro lado que me armaron las lluvias, no estaba lloviendo con la intensidad con la que llovía el fin de semana. Acá estamos compartiendo imágenes de cómo se vivió las fuertes tormentas, que no sabíamos si estaba peor afuera que adentro. Miren el personal, en vez de atender a los pacientes y demás, tenían que dedicarse a estas cuestiones, a tratar de desaguar los pasillos del hospital de Calle I. Por eso llegamos hoy hasta acá, donde vemos hoy, por suerte, una tensión ya prácticamente normalizada con los pasillos secos, a pesar del mal tiempo todavía. Solucionaron algunas cuestiones, nos contaba Kiara Coronel. Y bueno, gracias a eso podemos ahora ver la normalización entonces de la asistencia que se está dando en el hospital de Calle I. Kiara, entonces podemos decir esto, ¿verdad? De que hoy, esta jornada, ya se normalizó, por lo menos en cuanto a lo que tenía que ver con las inundaciones literales que se daban dentro del hospital de Calle I. ¡Suscríbete al canal!